y colaborar todos juntos para que nosotros no tengamos nada que lamentar después que pase la Semana Santa Cruz. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Y nosotros, todos, en esta Semana Santa, en estas festividades que tenemos previas, nosotros en colaboración dándole un cumplimiento a las directrices de nuestro señor presidente y el Ministerio de Interior y Policía, que es el encargado de la seguridad ciudadana. Con respecto a las bebidas alcohólicas en las playas, en los diferentes bañarios, están totalmente prohibidas en botellas. Entonces, exhortamos a que con la colaboración en todo el territorio de nuestra provincia y en la zona de Samaná, tendremos un total de 1.800 voluntarios entre la provincia de Medellín de Sánchez y la de Samaná, donde estamos cuidando ahora. Y estamos dispuestos a ayudar y a lo que sea, 24 horas tenemos en la calle, tendremos ambulancia, tendremos un personal 24 horas para cualquier emergencia que se ocurra en el día y en la noche. Muchas gracias. Muy buenos días a todos mis superiores, a la colonel Frías. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Eso es bien. Eso es bien. Aunque sea para ir, está en mi casa. En España ya estamos preparados. Hoy tenemos una reunión en la capital, parto para allá, para saber con cuántos miembros voy a contar, ya que también tengo la colaboración del coronel Frías, que nos va a ceder unos policías para tener una mayor prevención en las frías públicas. Vamos a tener, con este gran equipo que tenemos aquí, tratar de hacer lo mejor posible el año pasado. El año pasado tuvimos cero muerte por accidente de tránsito, solamente tuvimos un ahogado. Vamos a tratar que esta Semana Santa no pase ni oscura o nada. Y de nuestra parte vamos a dar todo para hacer que la Semana Santa sea una Semana Santa segura y sin ninguna novedad. Gracias. Los comandantes del departamento, que tengan que aportar. Comandante, basta, venga. Venga, venga, comandante, venga. Que el aporte de nosotros es importante. Ya usted lo dijo todo. No, no que lo dijo todo, todo yo no lo sé. ¿Usted sabe qué es lo que sucede? Gracias, gracias, comando. Sí, buenos días a nuestro señor director regional, María Trina Sánchez. Buenos días a todos los oficiales superiores de nuestra gloriosa institución, Policía Nacional. Al igual que para los oficiales subaternos, clases alistados. Buenos días a todas las instituciones de socorro y la demás que aquí presente. Buenos días a todos los miembros de la prensa. Muchos amigos que tenemos acá, que conocimos, al igual que el negro compa, hombre fuerte. Realmente para nosotros, que tenemos un compromiso en este operativo de Semana Santa. Sabemos que la responsabilidad de la seguridad ciudadana descansa en todo y cada uno de los hombres y mujeres que formamos lo que es este equipo de trabajo, como el Comité de Mitigación y Respuesta. Nosotros nos sentimos realmente comprometidos y yo sé que esa es la voluntad de todos, porque es un compromiso sagrado que tenemos y que tenemos que brindar la mayor y la mejor seguridad ciudadana. Así que de nuestra parte, como comandante policial en la provincia de San Maná, con el equipo de fuerza de tarea y los organismos de socorro, desde aquí le decimos que la seguridad ciudadana está garantizada y que tanto los extranjeros que nos visitan como los ciudadanos de nuestro país pueden confiar y que puedan disfrutar plenamente de este absuelto de Semana Santa vacacional, porque nosotros estamos comprometidos con brindar lo mejor para que puedan disfrutar. Así que buenos días para todos, que Dios nos bendiga y que durante esta Semana Santa podamos decir el lunes próximo que tuvimos una Semana Santa sin ningún tipo de novedades. Así que buenos días para todos y que Dios les bendiga. a cumplir con un deber. Muchas gracias. Mata vaya, comandante vaya, le están dando una hora. Atención roja, atención roja, la empresa, muchas gracias, bienvenidos aquí con nosotros. Hay una preocupación, muchos de nosotros, Esa gallera. Se ha acercado a mí. Es con relación a la contaminación sólida en la playa. Todos los playeros apuntan para ti. En ti depende ese tema. Así que ya tú sabes. Tenemos un compromiso, señor presidente, que no tiene la contaminación sólida en la playa, que ese es el gran problema que tenemos nosotros en la provincia de Samaná. La contaminación sólida en la playa. En cuanto al parque aquí hay que comenzar el problema. Eso lo encontramos nosotros con la normalidad. Pero allí es incontrolable por las comparaciones de personas, porque vienen muchas personas de diferentes lugares, de diferentes países. Y todo el mundo quiere gozar. Y nadie quiere el Comunidad Ley. Así que necesitamos el apoyo incondicional de ustedes y la autoridad que se mantenga. Muchas gracias. Y a cada una de las instituciones que están aquí, presente en este operativo, que se va a realizar por instrucciones del excelentísimo señor presidente de la República, y el señor director general de la Policía Nacional, mayor general licenciado Ramos Antonio Guzmán Peralta, y el señor director regional, con el licenciado Matías Frías Candelari. Le soltamos a cada miembro policial, a todas las instituciones que están aquí, de que trabajemos conjuntamente para llevar la tranquilidad y la paz a cada ciudadano que se desplaza en esta área, ya que viene muchos visitantes a buscar esta provincia maravillosa, que es como se llama Ciudad de Dios, donde tiene muchas playas bellas, y donde muchas personas se desplazan. Vamos a trabajar, a mantener la paz y la tranquilidad de que el ciudadano el lunes, cuando llegue el lunes, lleguen a su casa con tranquilidad y con paz, y que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros en esta jornada que tenemos de trabajo. Muchas gracias. Los locutores tenemos que cuidar el moro de nosotros, estos oficiales hablan todo. A las instituciones aquí presentes, por instrucciones de un hombre democrático como nuestro presidente, Luis Abinader, predicar con el ejemplo este organigrama, esta organización que depende del director regional Frías Candelario es un compromiso de todos y todas. Las instrucciones son precisas del señor presidente de la república, de nuestro director Guzmán Peralta, de nuestro ministro de interior y policía, y cuando decía predicar con el ejemplo, mirándolo de frente a ustedes, policía, armada, yo tuve 10 años aquí como alcalde, y a todas las instituciones, defensa civil, Cruz Roja, todas las instituciones, incluyendo policía nacional, yo siempre traté de que las cosas que hacían falta, en previsión, estuvieran ahí. hoy nos toca un trabajo, un trabajo humanitario, un trabajo humanístico, un trabajo donde, gracias al Estado, comenzando por ahí, han sido dignificados por este presidente, con un sueldo digno, y el compromiso es con el ciudadano o ciudadana. No entendí bien, Franklin, honorable director regional, lo de la música, si es el viernes, si se puede, si se va, esta pregunta para el señor director, si la música, la música será, la música será corregida, el viernes santo, o si hoy, miércoles, jueves, no se puede tocar música. Yo quisiera esa partecita, para un edificar, por lo menos, de comunicación también, sobre esta situación. La disposición es, a partir del jueves, del jueves, y específicamente, no es, que no se va, a tocar música, por lo menos, jueves, viernes, sábado, y domingo, es lo teteo. Los llamados teteo, las piernas que hacen, en la playa, y en los ríos, eso está prohibido, por disposición, del excelentísimo señor presidente, constitucional, de la República Dominicana. Se oyó verdad, porque el alistado, el oficial, subalterno superior, tiene que saber, para no cometer exceso, qué es lo que hay. Ya se explicó, un saludo, y mi cariño, para todos y todas. Gracias. Señores, buenos días, para los que no me conocen, yo soy el coronel licenciado, Indalexio Cuello, soy el inspector regional, de esta, majestuosa institución, Policía Nacional. Mire, yo como estoy para corregir, a nuestros policías, eso es lo que me corresponde, yo le exhorto, a que ustedes, como fuerzas aliadas, de nosotros, también nos ayuden, con los policías, que a veces hay policías, que cometen la falta, y usted como, fuerza aliada, usted como civil, él porque es de Polistú, el otro porque es de Colales, yo no me voy a meter con él, porque él es policía, no, al contrario, tenemos que unirnos, porque nosotros somos un equipo todos, ¿verdad que sí? Entonces, si usted tapa, al de la Policía Nacional, porque usted es de la Colal, entonces usted lo está haciendo peor que él, debemos comunicarnos todo, mira, hay un policía, que está en tal sitio, se acostó, el comandante, mira, yo hay un policía, porque ese policía, que se recuesta, y se esconde, de la ciudadanía, de los bañistas, que van a estar ahora, compartiendo en esta Semana Santa, puede pasar una desgracia, porque ese policía, no está teniendo su trabajo, ¿entienden? Ellos me catalogan a mí, como que yo soy el malo, pero yo lo que quiero, es demostrarle a ellos, que yo no soy el malo, que yo lo que quiero, es que lo hagamos bien entre todos, que si todos lo hacemos, unidos, como equipo, todos vamos a salir bien, el lunes, como estamos hablando, vamos a venir aquí mismo, y nos damos un abrazo, de lo bien, que vamos a salir, y yo sé que con el apoyo, de ustedes, que son fuerzas aliadas, y con la responsabilidad, de nuestro policía nacional, sé, que vamos a cumplir, y lo vamos a hacer bien, porque ustedes, ninguno, quieren que el lunes, no llegara a su casa, ¿verdad que no? Ustedes quieren el lunes, ir a su casa, entonces, si ustedes escuchan, los superiores, y lo hacemos normal, como tenemos que hacer, lo correcto, creo que vamos a estar bien, yo espero, que no me escuchen a mí, y si no se escuchan ustedes mismos, que no hay mejor consejo, que el que uno mismo se da, que en esta semana santa, yo creo que el lunes, tengamos mejor provecho, que el año anterior, el cuantos, bien, buenos días, para todos, aquí verdaderamente, está la fuerza de tarea, quien la dirige, el señor presidente, de la república, y estamos aquí hoy, con el solo propósito, de orientarnos a ustedes, y explicarles, que es lo que quieren, los superiores, que es lo que quiere, la ciudadanía, nosotros, como garante, de la seguridad pública, tenemos un reto, como decía ahorita, y es garantizar, y en este momento, nos tocó a cada uno de nosotros, a la fuerza de tarea, la fuerza de tarea, llámese la fuerza de tarea, todas las instituciones, que están aquí, hoy presentes, y es garantizar, que cada uno, de los bañitas, que se trasladen, de diferentes áreas del país, pues regresen, sin ninguna novedad, y mucho menos, llevar luto, a la familia dominicana, señores, nosotros, en el día, en el operativo, que comienza, mañana, el único compromiso, que tenemos es, es prestar un buen servicio, está pendiente, nosotros, nos vamos a comprometer, cada uno de nosotros, de las instituciones, y las autoridades, de la provincia, María Trinidad Sánchez, así como de esa manera, los comandantes, los diferentes comandantes, los supervisores, que tengan DGC, en su destacamento, del personal, que le vamos a enviar, tienen que reforzar, a la DGC, apoyar a la DGC, y con el permiso, del comandante Peralta, por lo menos, en otras, demarcaciones, que yo he estado, nosotros siempre, hacemos un compromiso, ¿cuál es el compromiso? La motocicleta, que nosotros, sea retenida, no entregarla, hasta después del lunes, próximo, o del martes, para evitar, los accidentes, de tránsito, el 911, no quiere que los llamen, no quiere evento, entonces, nosotros vamos a hacer, ese compromiso, aquí, cada uno de nosotros, el hecho, de que nosotros, siempre yo, la gente me dice, cuando yo paro, una persona, que, cometa una infracción, pero usted no le dije, sé, pero soy policía, yo soy policía, el domingo, yo salí de aquí, después que se fue, la vicepresidenta, iba un señor, a 200, ahí en la autovía, esa maná, y yo le di seguimiento, cuando vi una patrulla, con el micrófono, párese a la derecha, usted no le dije, sé, pero soy policía, y usted viene, cometiendo una infracción, usted no está respetando, la señal de tránsito, ni mucho menos, que usted anda con su familia, y usted puede provocar, un accidente, y nosotros, cada uno de los que estamos aquí, tenemos que, jugar ese error, señores, porque para eso, nosotros, nos paga la sociedad, para nosotros, devolver eso, con acciones positivas, nosotros somos policía, responsables, de la seguridad pública, y la seguridad ciudadana, por lo tanto, nosotros tenemos que, empoderarnos, 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 de cada acción, de cada infracción, que cometa cualquier ciudadano, entonces, yo le solto también, a los que, con lo que dijo, el encargado de COVA, señores, cuando usted está, en un área, de una playa, o de un río, por Dios, si usted ve que va a una persona, que va a entrar, con una botella, vamos a avistar, en lo que, últimamente pasó, por ahí, por un factor, en el papayo, en el papayo, eso no puede seguir pasando, aquí en Italia, en esta demarcación, y vamos a supervisar, cada uno, de los bañarios, que hay en la demarcación, tanto en Samaná, como aquí, en la provincia, María Trinidad Sáenz, es un compromiso, que tenemos, con la sociedad, y con los superiores, los organismos, de control, de la policía nacional, llámese inteligencia, asuntos internos, nos van a fiscalizar a nosotros, para que, no vamos a estar solos, nos van a fiscalizar, ellos van a supervisarlo, y van a observar, el comportamiento, que nosotros estamos teniendo, ante nuestra responsabilidad, así es que, no quiero cansarles, porque yo sé que hay mucho, de este personal, que está amanecido, que amaneció de servicio, porque todos estamos amanecidos, gracias a Dios, para que vayan, a descansar, y los que, no vivan aquí, que vivan fuera, de la provincia, mañana vengan con su bulto, preparados, a partir de mañana, a las 5 de la tarde, estamos a cuel de lado, hasta el lunes, pasen buenos días, que Dios les bendiga, que viva la patria, que viva la policía nacional, que viva, que viva nuestro presidente, de la república, que viva, pasen buenos días, arrengando a las masas, a la policía, que viva la policía, que viva la policía nacional, que viva la policía nacional,